¡Muchísimas gracias! ¡Fuerte aplauso! Y a continuación, escuchamos el himno de Cataluña. ¡Muchísimas gracias! Y ahora sí, está ya todo preparado, invitamos ya a los equipos que hagan los últimos repartidos antes de comenzar este partido. Special Olympics entre las selecciones de Cataluña y Dinamarca Antesara de la gran final de la tercera minicomba solar del FC Barcelona de Alemán, que comenzará a la una. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!